En la historia de A su Tiempo TV, buenos días, les saluda Dennis Press, transmitiendo desde la Ciudad de México, de la Escuela Central de Chacay, de kickboxing. Este es el turno de Chacay, preparativo a los nacionales. Aquí, como son categorías blancas y amarillas, el contacto a la cara no está permitido. Aquí está la Escuela Central de Chacay, de kickboxing, en la Ciudad de México. Hubo un contacto excesivo, esperemos no sea descalificación. Buenos días. Gracias, señor. ¿Cómo están? Con miedo. La gané. ¿Me ganó? ¿Estás en la peleación? Con estos mundos. ¿Se puede venir, señor? ¿Cómo se va a venir? Venga, Aileen. ¿Y nosotros está en la pelea? No peleamos en el pasado. No sabes que como, nosotros somos juguendiles, ya terminamos. Venga Paula. Sigue el pleito, mujeres, la compañera de cinta blanca es de esta escuela, de la escuela central. Venga Paula, dale. Venga Paula, bien. Venga Paula, recibe la con la pierna. Dale Paula, recibe la con la pierna. 10 segundos. Con todo Paula. Venga. ¡Bien! ¡Muy bien! Las dos competidoras son de la escuela central. ¡Bien! 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 ¿Dónde está la escuela central? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se llama? ¡Bien! 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 Todos los competidores son de Chacay, no hay contacto en la cara, recordamos que no hay contacto en la cara. Las competidoras también son de la escuela central. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos piernas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a Melia! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Jime! ¡Venga, Jime! ¡Venga! ¡Vamos, Jime! ¡Vamos, Jime! ¡Venga, Jime! ¡Otra! ¡Adelante, Jime! La compañía del pantalón blanco es de la escuela central. El pantalón es de la escuela central. ... Se lo suyo muy poquito. ¡Venga, Jime! ¡Venga! ¡Venga, Jime! ¡Venga! ¡V вечer, Jime! ¡ join! Cimos y muchacho... ...como si fuera yo... como si fueran nosotros eso otra jime dale jime dale jime ya la tocaste jime 10 segundos 10 segundos dale jime 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 el grupo está en la jime de la escuela central de Chacay con un empate se va en otro round es la historia que es de aquí verdad dices no ya que es que todo va a ser mi señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Patea la Xochitle! ¡Viene el mundo! ¡Viene el mundo! ¡Viene el mundo! Aplausos 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 Mira, es que lo que lo estan fenuganeando Pude soltar hemos pecado automóvulos Pude soltar Desde el momento A shin a los ajedos A fin a la Ese Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. 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 Gracias. 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 Bien. Bien. Vamos por aquí. Bien. Bien. Y no. ¡Aplausos! ¡Estuvo muy parejo! ¡Empate! ¡Aplausos! ¡Esto! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 Es mi ídolo. ¿Es premiación? Yo peleaste. Quiero a mi compañero. De lentes. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dice que te pelearon, ¿sabes? Este es el de nosotros. ¿El blanco? Sí. Atención. Atención. Juntos. Vamos a saborearles para esperar a pasar. E evidentemente pasamos a la comisión. Todas las chicas que nos han dado. Valientes al área para poder premiar. Tiene la premiación. Vamos a largar por hoy, chicas. Vamos a largar. Un aplauso que hemos recibido por todas ellas. ¡Ah! 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 Siguiente gráfica, la segunda, Nicol Rojas. Segundo lugar, Adelín Montse, en la Escuela Central también. Y en primer lugar, Paola Montoya. Siguiente gráfica, tercer lugar, Rosamita Hernández. Segundo lugar, Carolina Medina, en la Escuela Central. Y en primer lugar, campeona de categoría, Nicol Hernández. Última gráfica de esta categoría, última gráfica. Tercer lugar, con los puros nombres. Tercer lugar, Fernanda. Segunda lugar, segundo, Xochitl. Y en primer lugar, Carolina, Isabel. Un gran abrazo a todos, señores, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer una paz y regresamos con el torneo de adultos.